Si quieres tener siempre donde ir, donde todo pueda ser vivir y no te acuerdes de mi. Si quieres huir, márchate de aquí, cuando dejas de oír mi voz, siempre pareces feliz. Y además nadie te espera, no se ve el final de la carretera, nadie va a hacerlo por ti, nadie va a hacerlo por ti. ¿Quieres saber si existe un lugar donde al fin puedas decir adiós cuando me acerque a ti? Solo quieres ser libre de una vez, dar la espalda a mi corazón, tener el mundo a tus pies. ¿Quieres saber siempre donde ir, donde todo puedas olvidar y no te acuerdes de mi? Y además nadie te espera, no se ve el final de la carretera, nadie va a hacerlo por ti, nadie va a hacerlo por ti. Y además nadie te espera, no se ve el final de la carretera, nadie va a hacerlo por ti, nadie va a hacerlo por ti. Y además nadie te espera, no se ve el final de la carretera, nadie va a hacerlo por ti. Y además nadie te espera, no se ve el final de la carretera, nadie va a hacerlo por ti.